Las noticias más destacadas de hoy lunes están aquí, en nuestro servicio CEMOVIL. El presidente del Senado, José David Name, pidió de manera urgente se agende una reunión con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, con el presidente Juan Manuel Santos para analizar la suspensión de los diálogos con las FARC e intercambiar ideas al respecto. Este fue un boletín informativo de CMI y claro, en su móvil. Gracias.